Bueno, aquí hablábamos detrás de cámara con Gabriel. Y se podría decir que él nació en este programa, en esta noche Maracela. Es bueno. Hace muchos años. Hace un año apenas estuvo, a principios del año pasado, de ese año, perdón, y ya yo creo que estoy en el 2014, con ese video maravilloso de esa canción donde mi hija estuvo como modelo. Así es. Y de allá para acá han pasado muchas cosas. Ha sido contraparte de Justin Bieber, como decíamos. ¿Qué ha pasado con tu carrera de ese tiempo para acá? A partir de ahí han pasado muchísimas cosas. Entre ellas, bueno, se me presentó la oportunidad de compartir tarima o escenario con Justin Bieber. ¿Cómo fue ese momento tú cantarle a tanta gente en ese olímpico? Tantas niñas locas y desesperadas por ver a Justin Bieber. ¿No te hicieron, uh, vete, uh, vete? Maracela. Te voy a confesar. Pero es verdad. Te voy a confesar que antes de... Eso pasa. Antes de mi prueba, yo diría que la prueba de fuego fue inclusive antes del concierto. Fue aproximadamente una semana antes del concierto. Cuando el grupo que presenta a Justin Bieber, o sea, tiene una gira, una rueda de prensa, para presentar a la contraparte, que el público todavía no sabía quién era, quién iba con el escenario con Justin Bieber. O sea, pasa que cuando llegué ese día, recuerdo que fue una hora mola ahí en Screamland, o no sé, habían cinco mil, seis mil niñas. O sea, para mí eso fue yo de que... Cinco mil niñas nada más para presentar. Oye, yo pensé que iba a ser algo pequeño. Sí. Pero cuando yo llego ahí, que yo veo ese reper, pero... Justin Bieber viene al país, cinco mil personas. Justin Bieber estornudó, diez mil personas. Justin Bieber... Señora, o sea, no solamente eso, seis mil personas que no querían saber de contraparte, ni querían saber de nadie antes de Justin Bieber. Es lo que te digo. O sea, oye, cuando yo llego ahí y me anuncian... ¡Gabriel! Y o sea, los productores me ven y me dicen como que, viejo... Prepárate. Ya, tú, tú, yo. O sea, yo me paré ahí, hablé un minuto y arranqué a tocar con la gente que yo traje. Sí, claro. Oye, eso se fue abajo, viejo. Ay, qué bien. Que la música es universal, es el mejor idioma. Oye, oye, yo dije, oye, me... No, pero... ¿No lo entiendes? No, pero esas niñas ya querían ver a Justin Bieber, o sea, que si la aprobaron... No, 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 o sea, yo lo que yo pude manejar, gracias a Dios... Tú capitalizas eso, tú tienes que capitalizar esas cosas. Así es. Ahora lo hiciste también con Marc Anthony. Así es, y Prince Royce. Y el resultado con Marc Anthony, el mismo... El público quizás un poco más adulto también. No, obviamente, es un público distinto, el manejo es un poco distinto también. O sea, uno tiene que aprender a adaptarse al público y saber cómo conectar con el que está escuchando. Yo diría que esa es como la tarea más difícil o un poquito más complicada con el tema de los distintos escenarios o las presentaciones que se te presentan a diario. Claro, y por supuesto, tú no conoces, no te encuentras con ellos, no hablas con ellos, ellos van por un lado o la contraparte por otro. No conoces, es muy raro que pase, pero sí ha pasado. O sea, no hay un contacto directo. Claro, con el artista. No, 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 eso es muy raro que pase. Sí pasa, pero no es algo que... Cuéntame del año que viene, ¿qué esperas? ¿Qué se espera? Mira, el año que viene, viene Disco Nuevo en febrero, tenemos varias fechas también ya en el Carnaval Vegano. Ah, excelente. Tenemos un proyecto bien interesante que estamos maquinando también con dos o tres personalidades aquí del país. ¿Lo de Jumbo que se acaba este sábado? Lo de Jumbo, bueno, eso, tuvimos una gira promocional Jumbo, ya promocionando el disco Peripecia que hay en mi disco anterior que está a la venta. ¿Y termina este fin de semana? A nivel nacional, tenemos el disco a la venta en todos los nacionales, en todos los Jumbo, en todos los... Centro Cuesta. Centro Cuesta, en todos los Muy Match también. Maravilloso, qué bueno, qué bueno. ¿Y cuál es el tema que nos vas a cantar ahora, que tengo entendido que es lo reciente o reciente? También les traje para presentarle no solamente a ustedes, sino a todo el mundo que nos está viendo el programa, ¿no? Es Cómo Le Hago, que es el nuevo sencillo. El nuevo sencillo. Con el cual cerramos el año. Y cómo le haces, teniendo más éxito en la noche que viene. Adelante, Gabriel, ¿cómo le hago? Con Gabriel despedimos. Muchos éxitos más, señores. Hasta mañana con otro programa especial para todos ustedes.